Un choque vehicular múltiple se registró sobre la carretera de Libramiento Sur en Tapachula. Como referencia a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, el reporte indicó que tres unidades colisionaron por alcance, donde solo se reportaron daños materiales. Sobre los hechos se dijo que el conductor de una unidad de pasaje en su modalidad de taxi local golpeó por alcance un vehículo compacto y este a su vez a una camioneta de modelo reciente. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron las autoridades policíacas, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que la aseguradora de la unidad del transporte público intervendría para lograr un acuerdo armonioso y evitar así pasar a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.